Alicia Martínez, mi mamá Ahora seguimos hasta el verbo de Espinzón ¿Qué quieres saludar a Juan Diego? Así como quiero que los niños estén felices Quiero que ustedes también pasen un día diferente Que nos vayamos y volvamos en bien Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén Hola Me parezco mucho a papá Esteban, muy bien Me parece muy bien Para los niños, para las mamás, para los papás Bienvenidos a Faunáticos Y también tomates, y esto, y blócoli Y calabaza, y esto, y tomate Tome su vaso, no lo vas a dañar, porque le van a echar una planta ¿Qué haces? ¿Ya encontraste los grises? ¿Ya veo tampoco? Dale la hoja Mira chicos, acá hay más A ver Pablo ¿Qué vas a darle? La mano Mira, guarda la mano Hola, ¿cómo estás? Cuidado, cuidado No, le damos a las ovejitas Así, así, así De lejito A ver Pablo Oye, ajá ¿Tú quieres comer? No, pero no es que me estás quitando No me quites a mí A ver, agarra esta y manténsela ahí, ahí, eso, eso, eso Pero con tranquilidad ¿Qué haces ahí, quieto Pablo? Usted es muy acelerado, pero venga, déjese agarrar Que le hice esta cara que ya podemos acabar con este Ay, qué rico Gracias Ahí estuvo A ver esta de aquí Recuerda que la mano hace, mira ¿Sí ves? Mira, mira, mira como hace, ¿sí ves? Eso Solo te hace cosquillitas, cosquillitas Ay, me estás haciendo cosquillitas Cosquillitas, ve y coge más pasto Y para que te haga cosquillas, ¿bueno? A ver, ahí Pablo Ahí coge su conejito Espera, mi amor, que la nata me va a tomar una Con el amigo Pablo y el conejo Estos son ratones de laboratorio blanco Pertenecen a los roedores Rata, ratones, hamster, herbos, cuis, entre otros ¿Por qué roedores? ¿Por qué sus dientes? Sí, Dios Les crees durante toda tu vida Y ellos deben estar... Mira, mascotita linda Tócalo por encima Es, es, pasito ¿Ves? Qué lindo Ay, qué ternura Ay, cómo está tan linda que se ha quedado hasta dos tres años Como los más chiquitos Son del mundo tamañoso Pero entre más mono sea Mira, este es el dragón de comodo Este es el dragón de comodo El dragón, Gabriel, un dragón Hola Esteban Hola María José Vamos a... ¡Mariérselo hermano! ¡Mariérselo hermano! ¡Mariérselo hermano! Notificación Viva el cuándote ¡Mariérselo hermano! 조금 Sri ha sido